... ...decibió los señores de WM Producciones traerme para hacer unas promociones y unas presentaciones aquí en México. Excelente, que tanta falta nos hacía tenerle nuevamente aquí en la República Mexicana un tema emblemático de su trayectoria aquí en México, sin duda alguna, es el negro posee. Sí, señor. Sí, entonces, en este 2015, ¿qué está promocionando de nuevo, Claudio Soto? Estamos recordando un tema como Me Encantas que acaba de sonar. Ah, perfecto. Sí, es un tema clásico aquí en el territorio mexicano. Ah, así es, también. Estamos promocionando una salsa de tipo sonora que aquí en México le gusta mucho y que ya lo grabamos aquí en la Ciudad de México en el estudio de Watson Producciones, en Martínez. Realmente, este tema es, ven a bailar un verbo, muy bien, muy bailador. Excelente. Eso es lo que está promocionando aquí en la República Mexicana. Y coménteme, ya antes de entrar al aire me estaba diciendo que, pues, le ha tratado muy bien la República Mexicana, pero, pues, ha hecho un recorrido en diversos medios de comunicación. ¿Qué tal le ha ido la respuesta de la gente? Más de lo que esperaba. Realmente ha sido sorprendente su aceptación, su conocimiento sobre mi música. Tengo muy, muy, lo acabas de decir, las muy buenas referencias sobre la cumbia que sacamos de allá, de los Andes, latinoamericanos. Entonces, ese tema del folclor, el negro José, y lo convertimos en cubia. Esto fue en el año 83, en 1983, y se volvió un tema clásico, realmente. Clásico, clásico. Yo creo que realmente lo sacó por primera vez al aire, y se volvió un tema de catálogo. Hay otro, por ejemplo, con el grano que quiere, este, me encantas, este, estamos promocionando ahora. Es decir, hay un sinnúmero de música, de temas, que realmente podemos participarle a todos los barioscuchas, a los bailadores, en fin, en general a todos. Excelente. De Colombia para México, de verdad que es un honor también aquí en Univasto Radio y el contar el día de hoy, pues, con esta gran, gran visita. Y bueno, estoy checando aquí esta producción. Son seis temas, seis temas que está el día de hoy presentándonos. A toda la gente, ojalá y nos dé tiempo de poder programar todos. El primero me dice que se llama, ¿Cómo me encantas? Si estoy inocorrecto. Me encantas. Me encantas. Aquí en Colombia le dicen, ¿Cómo me encantas? ¿Cómo me encantas? Pero el título original es, me encantas. Me encantas. Es composición suya. ¿Yo dije aquí en Colombia? ¿Perdón? ¿Dije aquí en Colombia? ¿Aquí en Colombia? Es que miren, ¿Se siente en Colombia? En México, en México. Me encantas. Dígame, ¿Es una composición suya? ¿Algún autor le dio la letra? ¿Cómo fue el proceso? Un cantante también y ahora muy reconocido. Ah, perfecto. De allá de Colombia, tanto autor, también actor, es Hansel Camacho. Ah, mire. De verdad. Entonces, pues, yo a él llevo muchos años grabándole muchos temas. Inclusive, en estas interpretaciones que tenemos, voy a interpretar muchos temas de su composición, que para mí ha sido un privilegio porque el público ha aceptado perfectamente estos arreglos musicales, estas letras y en la voz mía. Excelente, señores y señores. Yo creo que sin más preámbulos, vamos a dejar el primer tema completito. Se llama Me Encantas, ¿verdad? Así que allá, ya está listo N Controles. Son en este momento las 2 de la tarde con 23 minutos. Tú estás escuchando a Adrián Jiménez, el show, a través de Unabasto Radio, los medios que nos unen con un grande de la salsa. El señor Claudio Soto. Vamos y regresamos con más. ¡Gracias!